¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Por favor, eh, por favor, tío I love it, me gusta ¿Qué hay que dar al vídeo? ¿Qué hay que dar? Me gusta, claro ¿Qué lo dice la canción? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Un avión, un avión! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Socorro! Que no se nota que es la primera partida del día, ¿eh? De verdad, prometo que no lo es, pero nada Madre, tío ¡Uf! ¡Jugar por la mañana, tío! ¡Madre mía, jugar por la mañana, eh! ¡Madre mía, cómo se nota! ¡Venga, tío! ¡Pam! ¡Pam! ¡Get fu... ¡Venga, tío! ¡114! ¡Venga, ya se acabó la tontería! ¡¿Qué os parece o qué?! ¡Joder! ¡Tío! ¡Y viene otro! Es que os lo he dicho Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, más o menos bien Pero luego vais a ver lo que pasa Incluso acabo teniendo que llamar a mi amigo Para que me gane la partida Y ya veréis Bueno, no vamos a spoilers Aprovecho para comentar Pero que si no sabéis Suscritos no podéis activar la campanita Y anda que no mola Activar una campanita como esta Es que, claro Es que si no suscribes no se puede No se puede Ya sabéis Vamos a intentar que todos los que estamos viendo este vídeo Nos suscribamos si no lo hemos hecho Porque hay gente que se ve los vídeos Y luego no está suscrita Porque parece una chorrada a priori Porque no te notifica Pero si activas la campanita Si te notifica Entonces, ya sabéis Suscribiros y a topar el let's go Dejad like si os gusta el vídeo Usad el código mágico en la tienda Si queréis que os saquen los vídeos Como a él o a él Y dicho esto Y sin mucho más que añadir Bueno, vamos a volver a sacarles Porque han salido poco tiempo Ay, mejor dicho De esta hora Así que sí, sin mucho más que añadir Dentro vídeo ¡Nos vamos! Venga, que tengo un avión vestido de pijama Ya me jodería Ya me jodería bien A ver, a ver si tengo yo Que explicarte aquí las cosas en ruso Ruso, no sé Ruso, no sé si ha sido ruso o chino, tío Pero explicado ha quedado Explicado ha quedado Ah, que hay un tío Espérate ¡Sí! ¡Tú ponte a cogerlo! Hostia He sacado aquí un arma que no era El tío, encima era Uji El pavo me ha visto pasar con el avión Y me ha dicho, bueno, ya que estamos aquí No voy a dejar esto pasando Y luego yo que le meto un tortazo, tío Y saco la lanzadera También estoy jugando mal Te puede confirmar que estoy jugando mal hoy Por favor, que no haya ningún premio partida De verdad lo pido Si hay un premio partida Vamos a tener que hacer la de la cobra Takata Y no me gustaría Dale mamasita con tu takata Dale mamasito a la takata Os he dicho que yo Si había alguien bueno Estaríamos jodidos I told you No sé dónde está Es que no sé dónde está Me está Vale, ya está Es verdad que yo tenía esto No lo he acordado Bueno, muerto Y ahora estaremos un poco jodidos No te creo, no te creo Esto es súper injusto, tío Esto es súper injusto, tío ¿Me llega a dar un pampazo en la boca? Me lo llega a dar Y te juro que desinstalo el Vegas ¿Por qué? ¿Por qué el Vegas? ¿Por qué? ¿Por qué el Vegas? A ver Que me acaban de pegar Me acaban de pegar en la boca, tío ¡Claro! 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 ¡Le quito 30! ¡Claro! ¡Le vaso más del mundo! ¿Me acerco y le quito 30? ¡He llegado y le he hecho la palma y le he hecho! ¡Pasa, chelier! ¡Pasa, tío! ¡Cómo va la vida! Recipito Mira, ya sé que son las 10 de la mañana, ¿vale? Pero vas a tener que venir aquí y ganarme una partida ¿Te parece bien? No me da igual Te esperan de ese ¡Vamos! A lo que me responde Mi amigo me gana una partida Oye, pues a lo mejor va a ser el título, ¿eh? ¡A lo mejor lo va a ser! Porque yo no voy a ganar hoy ¿Ya está claro que no? ¿Ya está claro que no? 50 euros ¿50 euros este quién? Hombre, a ver Tengo toda la presión O sea, que te pague 50 euros por ganarme la partida Claro, tío Oye, ¿si te los pago? Claro, es que a ver Es una inmersión O sea, te genero el dinero O sea, te pago el dinero Para que me ganes una partida Venga, venga Si te pago me prometes que vas a jugar mejor Sí Vale No, de hecho Me tienes que garantizar el resultado Es que cojones Si te pago me vas a ganar una partida seguro A ver, ahora no No me pagues ahora Porque a ver si la voy a fallar, tío ¡Chicos! ¡Ha llegado el momento! ¡Me pongo la máscara! ¡Del poder! Hostia, la máscara esta Buena que flipas, eh Hola, ¿ya estás listo? Hostia, vienes con determinación Vengo, vengo fuerte Vengo pisando fuerte ¿Vienes? De verdad, eh ¿Dónde caemos? A ver Que es que no vamos a poder usar armas Al menos yo ¡Eh! ¡Está teniendo disparando a mi amigo! ¡Eh! 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 ¡Adiós! Eso es lo que quiero que hagas en la partida Dale caña Tú decides Yo te sigo ¿Dónde está el punto? ¿Por qué no lo veo? ¡No! No... ¿Quieres jugar traigo? Vale, vale, vale Nuevo pueblo, nuevo pueblo Aquí se están jugando unos 50 euros Claro, bueno, a ver 50 Lo bajo a 30, tío Voy a ser honesto ¿Pero cuánto vale el FIFA? 39 Pues te compro el FIFA ¡Vamos! ¡Vamos! En el momento en el que mi era delta Es una lagdalena Con un trofo de truño de mierda saliendo En ese momento Es cuando uno se plantea ¿Qué coño está pasando hoy? ¡Oh! ¡Mira! ¿Están allí ya, Magi? ¿Por qué? No, no Yo no sé nada No, no me digas por qué Actúa en consecuencia Minion Vale Esta la grabo Pero si sale mal Lo corto Para ir mejor de CP ¿Qué? Mátalos Anda, mátalos ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Pies, pies! ¿Buena? No se vale que haga nada yo, ¿eh? ¿Buena? Eso sí, eso sí ¿Lo tienes? ¡Vamos! ¡Ha llegado, papá! ¡Ha llegado, papá! ¿Quién ha llegado? La negra Pero no ha llegado ningún papá normal No es un papá normal de corriente ¡Ha llegado! ¡Papá Noel! ¡Vamos! Toma, lleva todo el botiquín, tío Y los healing y todo Vale, vale, vale Sí, sí, sí Soy una puta maleta, tío Pero espera, tío Una cosa es ser una puta maleta La otra es que me trates como una mierda, ¿sabes? O sea Allí, allí Suérvete, venga ¡Hala, hola, hola! ¿Cuánta mierda hay aquí? Vale, vale Hay construcción Hay que igual jugársela Ah, pero que quieres luchar Sí, sí, quiero luchar, tío O sea, encima los 50 euros ¿Te los vas a llevar merecidos O no te los vas a llevar? Vale, vale, vale Vale, vale El FIFA, el FIFA El FIFA, es verdad El FIFA, es verdad Ah, ya no puedes parar, ¿no? Realmente A ver, que lo pienso Bueno ¡Ah, minio, ayuda! Estoy yendo, pero es el tatarino Un poquillo, ¿eh? ¡Minio! ¡Ayuda! ¡Qué parado no te pago, cabrón! ¡Qué parado no te pago! ¡No! ¡Me tengo más! He muerto No, Magic He muerto Estoy con los dos aquí abajo A ver Pero 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 Antes lo puedes ganar, ¿eh? Pilla, pilla todo el loot mío ¡Vamos! O sea, esto va a ser literalmente Ganando tú O sea ¡Wow! Yo confío en mí, ¿vale? O sea, confío ¿Vamos? Lo has dejado tocado, ¿eh? Lo has dejado tocado Lo has dejado tocado ¡Y lo mato! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a disparar, ¿eh? ¡Ya atingirá! ¡Wow! Se la va a llevar Se la va a llevar ¡Oh! El aire, tío La lave, el aire ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A quién he contratado? ¡A un puto espía de la CIA! ¡He contratado a un agente del FBI! ¡Wow! Vale, a lo mejor no es un agente del FBI A lo mejor es un adolescente en drogas Pero, oye, ahí estamos ¡Dime, tío! Eh... Esto no estaba en el plan, ¿eh? No, no, espera, espera ¡Esto no está en el contrato, ¿eh? No, no, no ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Digo yo! No, no, no Mira, mira ¿Veis el globo? Sí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Mira el mismo baile que el mío Y me lo han cortado Devuélveme el baile que me lo han cortado ¡Ey! A mí me la van a colar, tío Venga No, no, no A ver, minio O sea, si pierdes Se acabó, ¿eh? Este vídeo se graba igual O sea, no se regraba este vídeo Para que me entiendas Ah, solo es una vez ¡Claro que es una vez solo! Mira, de hecho Se está esperando el cascarueces ahí arriba Ah, me falta la polla Como me ha ido un tiraco, tío Buenísima, buenísima la tienes ¡Adiós, cascarueces! ¡Uy, lo ve! Tiraco, ¿no? No había casi ángulo, tío Se la has metido entre pared y pared No te vengas arriba, ¿eh? Tampoco Ya, ya, ya O sea, estamos ahí Que quedan cinco, Magi ¡No! ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡277 metros! ¡Para todos los que lo creían! ¡Los que decían que era imposible! ¡Que el principito era malo! ¡Que jamás iba a ser bueno! ¡Yo la fiché cuando era un novato! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Aquí estamos, Magi! Creo que es la cristiana Sí, se está apuntando ¡Qué mamones! Creo que tenemos problemas, así que... ¡Dios! ¿Te está apuntando desde el árbol aún? O sea, yo... Sí, tío Te está apuntando desde el árbol aún Son unos strikeouts, ¿eh? Tú, creo que you're going down, ¿eh? ¿Tú? ¿Pero no hay los otros dos? ¿Qué, tío? ¿No? ¿Dónde están los otros dos? ¡No! ¡Tápate, tápate, tápate! ¡No! ¡Tienes que ir hacia ellos! ¡Tampa, trampa, trampa! ¡No! ¡Mira! ¡What! Que está arriba a 11 ¡Oh! ¡No! ¡Una huera! ¡Escojate! ¡No estás dentro! ¡Te rushea! ¡No te vas más! ¿No tienes match? ¡No! ¡Cero! ¡Cero! ¡Pero ponte la huera, animal! ¡Hace un cúmico ahí y ponte la huera, tío! ¡No te vas más para cubrirme de aquí! ¡Buah, estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Si ganas esto, lo subo a 100 euros! ¡Te puedes morir! ¡Y nosotros! ¿Dónde estás? ¡He subido a 100 euros, Minion! ¡No! ¡Es que no se puede! ¡No te precipites, tío! ¡Ve a la zona, ve a la zona! ¿20 vivos o...? No, a ver, 20... Lo que es 20 tampoco, ¿sabes? ¡No, vale! ¡No te precipites! ¡No! 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 ¡Muy injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! ¡Bro! ¡Muy injusto, tío! ¡Qué coño, tío! Te voy a comprar el FIFA, ¿vale? No sé cómo se hace, a lo mejor te pago lo que vale, para que... Pero simplemente para reventarte, ya no sé si subirlo al canal algún día, un amigo en el FIFA, pero a ver, jugar, jugaremos. ¿Y qué te iba a decir? Ah, sí, ¿has escuchado un código de la tienda de objetos? Sí. ¿Cuál es? Código magics, para que te dé un poquito más de suerte y así ganas partidas como nosotros, ¿no? A ver, a ver, a ver... No será... No será que tú no tienes el código magic, porque eso podría ser... ¡Qué cabronazo! Que no, que no tienes ni nombre, entonces por eso tienes suerte, para la suerte, tío, no pasa nada, tío, tranquilo. Póntelo, anda, póntelo. Aunque no compres nada, apúntelo, porque si no... A ver, pongo, me lo pongo, me lo pongo. A ver, pongo, ya pongo, ya pongo. Y no es magics, es magic, M-A-G-I-K. Magic. Y nada más, dicho esto, Minion, y sin mucho más que añadir, me despido. ¿Quieres decir algo más? Nada, que un besito a todos, ¿no? Venga, nos vemos. Let's go.